Cuando decidas hacerte una cirugía plástica, ten presente que ésta no debe ser practicada por un médico general o estético. Debe ser por un médico especializado en cirugía plástica, lo cual se verifica con el diploma otorgado por universidad autorizada, por el estado o con distintivo de habilitación. No confundas procedimiento de cirugía plástica con procedimiento estético. A través de la cirugía plástica se realizan procedimientos quirúrgicos, lipoescultura, abdominoplastia, transferencia de grasa, rinoplastia, láser lipólisis, entre otros, los cuales deben realizarse en una sala quirúrgica y por un médico especialista en cirugía plástica. El médico estético o el médico general hacen procedimientos no quirúrgicos y que no requieren un quirófano. La cirugía plástica siempre debe hacerse en una institución de salud habilitada, que cuente con el servicio de cirugías plásticas, quirófano y que disponga de los servicios que se requieren ante posibles complicaciones, unidad de cuidados intensivos, hospitalización, esterilización, disponibilidad de sangre y otros. No te dejes engañar con paquetes que te ofrecen dos o más cirugías. Siempre duda de la publicidad que ofrece cirugías a bajo costo, ya que lo barato te podría salir muy caro. Exige que te den información suficiente y completa sobre el procedimiento que te van a realizar, que te informen los riesgos y los beneficios por escrito. Nunca permitas que te realicen procedimientos en un lugar distinto a una sala de cirugía, quirófano, que cumpla con todas las condiciones para garantizarte seguridad. Estos no deben realizarse en un consultorio, salón de belleza, spa, casa o apartamento. Hágalo por su salud y por su vida. Denuncie cualquier incumplimiento o irregularidad que observe. Denuncie al 409-9000. Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia. Gobernación de Antioquia. Antioquia piensa en grande. Buenas tardes. Muchas gracias a MEDA por invitarme a compartir con ustedes brevemente porque ya sabemos que todos están muy cansados todo el día recibiendo todas estas charlas. Vamos a hacer lo más breve posible esta actividad. De todos es conocido que las… cada día se reporta que muchas enfermedades en todo el organismo están asociadas a que nosotros, los seres humanos, cada día nos estamos volviendo más sedentarios. Cada día cogemos más vehículos para ir de una cuadra a la otra. Nos gusta usar el ascensor y hacemos, hasta esperamos cinco minutos, diez minutos que llegue el ascensor para poder hacer uso de eso. O sea, todo lo que sea posible menos movernos. Eso nos llega a un estado que nosotros llamamos sedentario y sedentario es una persona que no está involucrada en la actividad física regular suficiente para conducir beneficios cardiorrespiratorios y la salud en general. En esta charla vamos a darnos cuenta que la actividad física es fundamental, no solamente para la parte cardiorrespiratoria, sino que cada día se hacen muchos trabajos de investigación y se demuestran que una persona que haga actividad física regular es una persona que puede evitar la aparición de muchas enfermedades, puede ayudar al manejo de muchas enfermedades y puede evitar complicaciones de otras enfermedades. Entonces vamos a hacer una cosa muy breve, pero lo interesante es mirar esto y esperamos que no todos los aquí presentes estén aquí en este grupo. Nosotros, siguiendo los parámetros de la Organización Mundial de la Salud, definimos la actividad física como todos los movimientos que forman parte de la vida, el trabajo, la recreación, el ejercicio y las actividades deportivas. Entonces vale la pena tener en cuenta eso, que nosotros podemos decir que somos activos, hacemos actividad física no pensando solamente en hacer una actividad como lo que se dice de la parte del ejercicio que tiene que ser planeada, estructurada, repetitiva, cuyo proceso existe en mantenimiento y mejoría al condicionamiento físico. A nosotros lo que más nos interesa es que las personas tengamos un estilo de vida físicamente activo, que seamos más activos, que hagamos lo que realmente nos gusta hacer y todos los sistemas orgánicos responden adecuadamente a la actividad física, unos más sensibles que otros. Y por esa razón nosotros estamos utilizando hoy en día un término que se llama estilo de vida físicamente activo, que es una actividad física, la acumulación diaria por lo menos 30 minutos de actividad autoseleccionada, las cuales incluyen tiempo libre, ocupacional, actividad escasera, que son por lo menos moderada intensidad y pueden ser planeadas o no planeadas. En esto hago énfasis porque muchas veces las personas que hacen oficio en la casa, a veces le decimos que usted no está haciendo ejercicio. Yo me atrevo a asegurar que la señora que hace el aseo puede tener mejor estado funcional que cualquiera de los que estamos aquí sentados y a veces subvaloramos eso. Entonces no podemos pensar que la persona no está haciendo ejercicio porque está haciendo los oficios de la casa, que merca, que trapea, que barre, etc. Esa persona puede estar mejor que muchos de los que estamos aquí. Hay trabajos que se han hecho en los cuales las personas permanecen sentadas mucho tiempo, trabajos de oficina y esas personas tienen un menor condicionamiento físico que estas personas que viven trapeando, barriendo entre ellos los familiares de nosotros si tenemos alguna persona que nos acompañe. Esto es una cosa muy interesante, que el ser humano ha evolucionado de tal manera que los sistemas que lo componen como el sistema musculoesquelético, metabólico, cardiovascular, no se desarrollan. Oiga, esto es una cosa muy interesante. Estos sistemas no se desarrollan adecuadamente, en forma óptima, a no ser estimulados ellos durante, por hacer actividad física. Entonces nosotros no solamente tenemos que pensar que tenemos directamente un desacondicionamiento físico, sino que también los otros sistemas hematológicos, neurológicos, metabólicos, también pueden estar desacondicionados y si hacemos actividad física podemos evitar muchas enfermedades que están implicadas en estos otros sistemas. También tenemos que tener en cuenta que existe una relación inversa entre la actividad física y las enfermedades crónicas, esas enfermedades que no se curan la mayoría, sino que se controlan. Y entre ellas están las enfermedades cardiovasculares. Pero también podemos tener en cuenta, y esto lo vemos a veces en la literatura, y es que muchas personas hacen ejercicio físico y podemos protegernos contra la muerte súbita, pero otras veces el ejercicio físico puede provocarnos también la muerte súbita, de origen cardíaco. Y algunas personas toman esto como pretexto para no hacer actividad física. O sea, si yo me pongo a mirar y a hacer un cuestionario a las personas que no quieren hacer ejercicio, muchos excluyen, dicen no hago ejercicio. ¿No hago ejercicio por qué? Ah, no, porque es que yo vi en la televisión, vi en la radio, que tal, que un señor se murió haciendo ejercicio y yo no me voy a morir. Y otra persona no hace ejercicio, ¿por qué? Porque no tengo tiempo. No hago ejercicio, ¿por qué? Porque no tengo plata para meterme en el gimnasio, no tengo plata para comprar la sudadera. No hago ejercicio, ¿por qué? Porque está lloviendo mucho. No hago ejercicio, ¿por qué? Porque hace mucho sol. No hago ejercicio, ¿por qué? Porque están atracando mucho. O sea, la gente no hace ejercicio por muchas causas. Pero esta es una de las más comunes. No hago ejercicio porque estoy enterado de que algunas personas se mueren por problemas cardíacos haciendo ejercicio y yo no me voy a morir. El ejercicio físico, así como la mayoría de los médicos prescriben drogas de tantas dosis, de tal calidad y tienen en cuenta muchos parámetros de edad, sexo, etc. También las personas que trabajamos con la parte de la actividad física, también tenemos que prescribir el ejercicio pero de una manera individual. El ejercicio no se hace directamente igual para todo, como una regla unánime, todo el mundo haga esto. Cada uno debe ser evaluado en una forma individual, de acuerdo al objetivo también que queramos con la persona que sea algo alcanzable, realizable y en el cual haya una participación y compromiso del paciente. Entonces, el ejercicio no debe ser una cosa general para todo el mundo. Sin embargo, la mayoría de la gente le dicen, bueno, va a hacer ejercicio y tenga en cuenta el tipo de ejercicio, qué es lo que va a hacer, cuánto debe hacerlo, con qué frecuencia lo debe hacer, cuánta cantidad de actividad física debe realizar y a qué intensidad lo debe hacer. Eso es una cosa que debemos hacerla individual, eso no puede ser estándar para todo el mundo. Lo que puede ser bueno para uno puede ser dañino para otro. Todo el mundo no tiene la misma capacidad funcional. Entonces, es bueno que todos recordemos algo de fisiología cuando vamos a hacer la parte de la actividad física y es que la capacidad funcional de nosotros depende de lo que llamamos el consumo de oxígeno. Y el consumo de oxígeno está relacionado desde que nosotros estamos respirando el aire, inspiramos oxígeno, tenemos que tener unas buenas vías aéreas, aquí el profesor anterior, doctor Federico, hacía énfasis sobre las vías aéreas, tenemos que tener una buena circulación pulmonar, tenemos que tener una buena cantidad de hemoglobina para transportar el oxígeno, el corazón debe estar en buenas condiciones para bombear la sangre por las arterias, las arterias deben estar en buenas condiciones para llevar la sangre a los músculos y los músculos bien preparados con una buena actividad mitocondrial para que podamos tener un metabolismo aeróbico. O sea, cualquiera de los que estamos aquí, podemos tener una disminución de la capacidad funcional por cualquier barrera, ya sean barrera de vías aéreas, barrera de vías, la parte cardíaca, circulatoria o la parte, la simple parte hematológica, la parte musculoesquelética. Entonces, cuando una persona tiene, dice que tiene una disminución, que se siente que está disminuyendo su estado físico, su capacidad funcional, dice, yo me siento cada día más cansado. Algo está pasando en mí, pero yo no estoy rindiendo el mismo ejercicio. Nosotros tenemos que tener en cuenta que ese rendimiento físico depende de muchas cosas. Puede haber una reducción de la reserva pulmonar, la persona puede tener un problema pulmonar, directamente una fibrosis, una hipertensión pulmonar, cualquier factor o un enfisema puede alterar directamente esa reserva pulmonar. La persona puede tener una reducción de la reserva cardíaca. Esa persona, por ejemplo, puede tener una valvulopatía, esa persona puede tener una incompetencia cronotrópica o una falla cardíaca que está comenzando y eso también altera directamente el rendimiento del paciente durante la actividad. O, difusión del músculo esquelético. Personas que permanecen inmovilizadas. Esta mañana, por ejemplo, un señor llevaba dos meses de estar inmovilizado porque estaba investigando qué tenía y después el señor comenzó a caminar en la clínica y le dijeron, no, que él está desacondicionado y lo mandaron porque creerían que el señor se iba a reacondicionar. Lógico, una persona que lleve más de dos meses acostado en una camilla, hay un deterioro de la función musculoesquelética. Y otros factores, por ejemplo, lo que decía la parte hematológica, es otro factor que también puede contribuir a disminución de eso y también la motivación que le demos al paciente. Entonces, cuando veamos que un paciente nos dice que no está haciendo el mismo ejercicio, por favor, no pensemos nada más en el corazón si es que estamos rotando por cardiología, no pensemos nada más en la parte respiratoria si estamos rotando por neumología, pensemos que el ser humano funciona integralmente. Eso, si nosotros no miramos al paciente de una forma integral, ese paciente va a tener un deterioro de la salud, la inactividad física que va teniendo va provocando más desacondicionamiento y puede traer más incapacidad y multimobilidades. Lo más importante es que nosotros, ya sean médicos generales, médicos especialistas, motivemos al paciente, rompamos esta espiral y hacemos una consejería sobre la actividad física del paciente para incrementar su actividad física y mejorar su capacidad general. Es una motivación que debemos hacer al paciente, tratar de moverlo lo más pronto posible si está incapacitado por tantos días. Esto es algo también interesante. Muchas veces los pacientes los mandan a hacer ejercicio, pero no les mandan a hacer una evaluación previa. Más a los pacientes que han tenido antecedentes problemas cardiovasculares. Todo paciente que haya tenido un antecedente de un infarto del miocardio, que tenía una enfermedad coronaria establecida y los mandan a hacer actividad física, por favor, mándenle a hacer una prueba de esfuerzo previa. Nosotros mediante la prueba de esfuerzo podemos evaluar cómo está la capacidad funcional del paciente, cómo está la respuesta a la presión arterial de la frecuencia cardíaca al ejercicio, cuáles son los signos y síntomas limitantes y si el paciente tiene algún cambio electrocardiográfico indicativo de isquemia miocárdica inducida por ejercicio, o sea, de isquemia. Si hay arritmias y no hay arritmias. Entonces es una cosa interesante y esto va a facilitar hasta económicamente a la IPS que mande, a la persona que manda hacer la entidad que manda hacer el paciente, la parte de la rehabilitación cardíaca, hacer la parte de la prescripción del ejercicio le conviene. Porque si no le mandan un plan de una prueba de esfuerzo previa, el paciente va a llegar a hacer el centro de rehabilitación cardíaca un ejercicio empírico y puede que le estén haciendo actividad física por debajo de lo que el paciente puede o por encima de lo que el paciente puede. Entonces es mejor que cada uno se haga un chequeo previo antes de hacer actividad física. Aquí vemos una cosa muy interesante. Nosotros aquí vemos, por ejemplo, la intensidad del ejercicio de este lado. Si nosotros hablamos de la intensidad del ejercicio de este lado y la intensidad de la actividad física del otro lado. Miren que estamos viendo en el centro el sistema cardiovascular. Y ambos, si hablamos de una actividad que es repetitiva, estructurada, como es el ejercicio, lo que acabamos de definir, vemos que el ejercicio físico puede provocar beneficios. El ejercicio de fortalecimiento, ejercicio de resistencia, pero que el ejercicio que es demasiado fuerte puede provocar de pronto también, aparte de beneficios puede traer como consecuencia, y lo estamos viendo en deportistas de alto rendimiento, por ejemplo, a fibrillación auricular y otra serie de complicaciones cardiovasculares. Y acá las personas que hacen la actividad física, el estilo de vida físicamente activo también pueden tener más beneficios. Lo van obteniendo lentamente, pero no tienen el tanto riesgo de complicaciones. Y nosotros no solamente debemos formular para obtener beneficios, sino tampoco para causarle problemas al paciente. Aquí tenemos toda una cantidad de beneficios. Cuando la persona está haciendo actividad física, está aumentando la velocidad de la sangre, a nivel del endotelio se aumenta la actividad del oxido nítrico sin tasa, se aumenta la liberación de oxido nítrico y eso ayuda a mejorar la presión arterial. También se aumenta la liberación de mioquinas antiinflamatorias a nivel del endotelio. También vamos viendo que se va con el tiempo restableciendo un balance automónico. La persona que está desacondicionada físicamente tiene directamente más aumento de la actividad simpática y la actividad parasimpática, eso aumenta la variabilidad de la frecuencia cardíaca que aumenta el riesgo de complicaciones. En cambio, el ejercicio físico regular, poco a poco va aumentando la acción parasimpática y a medida que va aumentando la acción parasimpática, eso va trayendo como consecuencia una disminución de la frecuencia cardíaca. Y eso hace como consecuencia que el paciente maneje frecuencia cardíaca más baja, como lo que decía el profesor ahora, que es deportista dando rendimiento frecuencia cardíaca por debajo de 40, 35, 40. Pero ayer, por ejemplo, yo vi una señora sin ninguna causa aparente, con una frecuencia cardíaca muy baja y la misma señora dice, yo no sé qué me está pasando pero yo cada día riendo menos. Frecuencia cardíaca una persona sedentaria, 44 latidos por minuto. La pusimos a hacer actividad física y ese corazón no responde a la actividad física. La señora llegó a un nivel de ejercicio aproximadamente 7 veces el consumo de oxígeno en reposo y la frecuencia cardíaca no alcanzó un valor de 70 latidos por minuto. Una señora que tiene una difusión del nodo sinusal o una incompetencia cronotrópica, lo que requiere es un marcapaso. Acá vamos, por ejemplo, como el ejercicio físico también puede aumentar directamente la colateralización de los vasos coronarios y también puede ayudar al precondicionamiento cardíaco. Desde el punto de vista molecular, por la cuestión de tiempo no nos vamos a detener en esto, pero vean que el ejercicio físico molecularmente modifica las células directamente a través de las mioquinas, modifica la captación de calcio y toda una serie de factores a nivel tanto de la membrana como a nivel del citoplasma y a nivel nuclear. Si vamos viendo la parte de la actividad física, miren una cosa interesante, miren esta gráfica que interesante es. Si una persona se pone a actividad física regular a un nivel, este es el sedentario acá, este extremo, pero comienza en la actividad física regular, no importa que el ejercicio sea muy suave, pero eso ayuda a bajar de peso, disminuye la presión arterial y entre más va haciendo usted el ejercicio regularmente un poquito más intenso, disminuye el riesgo de diabetes, de enfermedad coronaria, de fibrilación auricular, mejora de reserva coronaria. Pero aquella persona que se pone a hacer ejercicio demasiado fuerte, mire cómo comienza esto a aumentarse por acá, por este otro lado. Aumentan las troponinas, fibrilación auricular, fibrosis miocardia, que es una serie de complicaciones que se están viendo en algunos deportistas de muy alto rendimiento. Entonces, repito, la actividad física tiene también una dosis óptima y la dosis óptima es hacer una actividad física moderada, una actividad física que el paciente pueda tolerar por largo rato, tranquilamente, respirando tranquilamente por la nariz, si el paciente no tiene problemas respiratorios. Aquí tenemos el ejercicio que provoca efectos sistémicos, enfermedades relacionadas con la edad, la sarcopenia, mejora la salud vascular, mejora la diabetes, la capacidad ateróbica, la hipertensión arterial, dislipidemia, la parte metabólica, la fosfolización al sistema de mitocondria y a nivel cardíaco, mejora el gasto cardíaco, mejora el volumen sistólico, protege directamente el corazón del daño miocárdico, la parte macrovascular, la parte vascular propiamente y la parte inflamatoria, disminuye la proteína C-reactivo ultrasensible. Ya esto sí es para darle unas pautas para que vean la cantidad de pacientes que estamos recibiendo nosotros diariamente y en el mundo les están mandando diariamente a programas de reacondicionamiento físico. Pacientes con enfermedad arterial periférica de miembros inferiores, miren la asociación de enfermedad arterial periférica con enfermedad coronaria cerebrovascular y vean todos los beneficios. La persona que tiene enfermedad vascular periférica deja de hacer ejercicio porque presenta claudicación y se limita ese tiempo y eso va trayendo como consecuencia la aparición de otros factores, obesidad, hipertensión y trae como consecuencia una inactividad del paciente total. ¿Qué hacemos nosotros con el paciente? El paciente vascular lo motivamos a hacer actividad física y eso va aumentando poco a poco. La actividad oxidativa del músculo esquelético aumenta la tolerancia al ejercicio y disminuye los síntomas del paciente. Entonces, esos son los pacientes vasculares. Un grupo de pacientes que cada día están llegando más y la literatura lo muestra que tienen más necesidad de hacer la parte de estar metido en un programa de condicionamiento físico son los pacientes que tienen cáncer. La gente que tiene cáncer recibe tratamiento, radioterapia, quimioterapia, que con el tiempo provoca una reacción inflamatoria de todos los sistemas orgánicos, sobre todo el sistema cardiovascular y puede desencadenar enfermedad coronaria, enfermedad cerebrovascular. Entonces, estos pacientes que tienen cáncer, por obligación hoy en día en el mundo, tienen que ser vinculados a un programa de prevención de enfermedades cardiovasculares. Y se han demostrado todos los efectos benéficos con todos los tipos de cáncer. Cáncer de seno, cáncer de próstata colorental, cáncer testicular, etc. Pacientes con deterioro cognitivo. Hace poco hicimos una prueba piloto con el doctor Lopera, que todo el mundo conoce, director del grupo de neurociencias, una prueba piloto con el paciente que tenían inicio de un deterioro cognitivo. Y se vio que estos pacientes que tenían actividad física regular, las pruebas psicológicas que le hacían para la parte del deterioro cognitivo mostraron que el paciente no siguió avanzando en eso. Y vamos a hacer una prueba mayor, ya una prueba piloto grande, sobre estos pacientes. Porque también se ve que los pacientes que hacen actividad física, que tienen inicio del deterioro cognitivo, el ejercicio físico puede ayudar directamente a corregir factores que pueden provocar ese deterioro cognitivo y mejorar la salud cerebral, la parte cognitiva, etc. Pacientes con falla cardíaca, ya lo conocen todos. Pacientes con falla cardíaca son mandados ya hoy en día por obligación a los programas de rehabilitación cardíaca, para hacer una parte de fomento a la parte de la actividad física, sabiendo que los pacientes que tienen falla cardíaca inicialmente mejoran su funcionamiento, su capacidad funcional a través del músculo esquelético y no van a ver la parte cardíaca. Eso se ve después. Mire aquí por ejemplo, pacientes que tienen falla cardíaca con fracción de inyección reducida, pacientes de falla cardíaca con fracción de inyección preservada y todos estos pacientes los sometemos a hacer actividad física y en rojo se ve como aumentan directamente su capacidad funcional, la parte del consumo de oxígeno. Pacientes que tienen fibrilación auricular, lo cual es muy común hoy en día en personas mayores, también estamos viendo cada día más pacientes con fibrilación auricular que están siendo remitidos a estos pacientes que tienen también acné al sueño, pacientes con síndrome de inmunodeficiencia, la parte inmunológica se mejora con la parte de la actividad física. En resumidas cuentas, aquí tenemos otra, la parte de la parte psicológica, como la inactividad física puede traer como consecuencia también deterioro la salud mental, pero si nosotros hacemos actividad física podemos mejorar nuestra salud mental disminuyendo la parte inflamatoria, mejorando perfil lipídico, etc. El ejercicio físico, ya voy a terminar, el ejercicio físico así como tiene su beneficio tiene riesgos y el riesgo de ejercicio está asociado con la edad, con la presencia de enfermedad cardíaca y también con la intensidad del ejercicio. A mayor edad, de acuerdo a la presencia de enfermedad cardíaca establecida y la intensidad del ejercicio puede haber más riesgo de complicaciones. Aquí vemos algunos parámetros como se aumenta directamente el riesgo de complicaciones con un infarto, después de hacer el ejercicio un 4, un 20% de las personas pueden hacer eso, a una intensidad mayor de 6 metros, o sea una intensidad fuerte y más frecuente en personas que no hacen ejercicio regularmente. Esas personas que se metan a hacer ejercicio nada más de los fines de semana. Puede haber también paros cardíacos en algunos pacientes que están en un programa de rehabilitación cardíaca y las complicaciones musculoescalétricas están realizadas también con, de acuerdo a la intensidad del ejercicio y el impacto biomecánico que tenga el paciente. En resumidas cuentas, nosotros podemos tener efectos cardioprotectivos desde el punto de vista psicológico, mejorando las interacciones sociales del paciente, disminuyendo el estrés, la ansiedad y la depresión. También tenemos efectos antiarrítmicos en los pacientes que hacen actividad física, aumentando la variabilidad de la frecuencia cardíaca, factores antitrombóticos, disminuyendo directamente la actividad plaquetaria, aumentando la fibrinolisis. Antieteroesclerótico, directamente aumentando la sensibilidad de la insulina, aumentando el HDL, bajando el LDL y factores hemodinámicos como aumentando el flujo coronario, células progenitoras, etc. Ya para terminar, esta es la última. La última, doctor, la última. Entonces, toda persona que hace ejercicio regular, la podemos motivar para lograr un beneficio cardiovascular mejorando su función cardiorrespiratoria, la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Metabólicamente, el paciente que tiene diabetes, que tiene problemas de lipidemia, que aumenta de peso, también lo podemos motivar a hacer actividad física para mejorar la parte muscula esquelética. Las personas que tienen sarcopenia, que tienen osteoporosis, también podemos motivarla para mejorar estos parámetros. Y las personas que tienen factores neuropsiquiátricos como deterioro cognitivo, principio de Alzheimer, todos estos factores, podemos hacer con ellos una buena prevención de la enfermedad crónica. Y esas enfermedades crónicas se van a traducir enfermedad cardiovascular, diabetes, dilipidemia, sarcopenia, Alzheimer, etc. Y esto nos puede permitir tener una longevidad mayor de mejor calidad. De todas maneras, muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.